Tuu, Tarka Es un clan Y yo, ¿qué te ha pasado? ¡La pastilla, la pastilla! ¡Que se ha vuelto loco! No, no, tranquilo Tranquilo, joder Me he vuelto del Barça pero por motivos económicos como hace la gente Aquí lo que pasa es que he estado de vacaciones y he vivido unas experiencias únicas que es... ¡Tocarme los cojones! Y entonces me he dado cuenta que me gustaría más vivir de vacaciones eternamente que Seder Madrid y trabajar como un chino como un español Así que voy a intentar reenfocar Youtube En vez de entretenerme entretener, voy a intentar forrarme a costa de la gente risible que hay en el mundo que son los culés. He estado de vacaciones mirando Twitter, culé, y he visto que hay tíos como se llaman un tal Stalvik y Padre Man y gente así que dicen unas estruticias unas melonadas unas ceporras, unas cafradas risibles y tienen a 250.000 millones de subscribers culés diciendo ¡Olé las cosas! ¡Joker la porta! Así que me echo del Barça Voy a analizar Lo de Dembélé, desde mi punto de vista culé, culé, soy culé señores, soy culé ¡Joker la porta! ¡Lo hace de nuevo! Le mete el puro económico a Florenti y se trae a Kilian el Tortuga Mbappé a Barcelona. Ya está el vuelo reservado para las Ramblas Paso 1 del plan Dembélé ficha por el PSG. Así es señores Esto es un intercambio que la de la capital, la zona esa feisista centralista no lo acaban de pillar no es que nos quiten a Dembélé señores es que le estamos regalando a Dembélé para que luego en otra transacción nos den al mítico Tortuga y les vamos a dar también a Gabi a Pedri, a Ricky Puig pero Tortuga viene a Barcelona ¡Joker la porta! ¡Lo hace de nuevo señores! Estos tíos son risibles son patéticos son lamentables y voy a analizar esto desde el punto de vista maledista que es lo que es bueno, estos tíos la porta que es el peor gestor de la historia del fútbol hace una semana decía que había ido a París a ofertar por Mbappé es decir fue allí como el circo Tonetti a hacer el payaso en la vida es muy importante la porta no hacer el payaso no hacer el canelo es decir, que no seas el tonto de la fiesta que la fiesta no se organice para reírse de ti ¿comprendes la porta? entonces, si a ti te invitan el PSG un club con infinito dinero que os fichó a Neymar por 222 millones de euros a hablar del jugador que más cobra del mundo Kilian Mbappé en el que está interesado el único club del mundo capaz de pagarlo que es el Madrid porque Kilian se rebaja el suerdo si te invitan obviamente es para ser el payaso para hacer el tonetti para que el Madrid por algún motivo de lo que sea le suba el precio tú estás allí la porta te invita a hacer el tonto pero hay que asumirlo vale, entonces ¿qué hace la porta haciendo el tonto allí? vale, pues va y como no le puede pagar en vez de decir no voy a reunión no tengo dinero va y dice que ofrece a Dembélé y a Gaby tócate los cojones la inteligencia de notas Dembélé y Gaby porque Dembélé vale 100 millones de euros el 1 de agosto y Gaby cuando lo escriban vale 100 millones de euros y dice venga 200 millones de euros que valen dos tíos te lo cambio por otro de 200 millones de euros perfecto Circo Tonetti la porta ¿qué pasa? que no se había dado cuenta que es que Dembélé hasta el 1 de agosto vale 25 millones de euros 25 25 25 ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado la portita? pues que Dembélé se ha enterado de que las ha querido vender ¿no? ahora llega el PSG que le va a vender al Madrid al otro y dice pues no me llevo a este tío que vale 25 kilos ¿te viene? pues claro si me ha querido tirar a este tío me ha querido vender hace un día en la reunión Tonetti que ha hecho con el PSG la porta que eres un intelectual y Gaby no se te pira porque es español y porque chaval ¿qué va a hacer? no va a tener ganas de irse va a tener ganas de estar allí ¿en dónde va a estar más a gusto Gaby que en la liga española arritrado por los Negreira boys pegando patas a los tobillos a las tibias y no sé qué porque Gaby sabe en el fondo de su corazón que un futbolista chusquero y de nivel bajo Gaby en el Arsenal venía la pelota en el United en el City pero en España ve a las tibias y a las cazas entonces dice mira que de aquí antes de que se destape el pufo que soy pero tu gestión la porta es de ser un auténtico chusquero absoluto que no tiene ni puñetera idea de gestionar y que gracias a no reconocer que eres el payaso de la fiesta te has quedado sin Dembélé y otra cosa de Dembélé el joker joker la porta que bien gestiona joker la porta ha hecho la siguiente gestión en este verano ha finiquitado el contrato de miro tisque en el baloncesto dándole 22 millones de euros por no jugar al mejor jugador de baloncesto y ha ingresado por el mejor jugador de fútbol 25 la brillante gestión de joker la porta hace que por un ingreso neto de 3 millones se deshace del mejor jugador de baloncesto y del de fútbol y lo cambia por Hernán Gómez venga la porta crack se me olvidaba dice el marca que el Barça le promete guerra eterna al PSG si osa quitarles a Vendelez guerra eterna al parecer le va a mandar árbitros españoles allí a la liga francesa para que le arbitren en la Ligue 1 contra el Lenz Lenz le expulse a 4 y yo creo que con 7 ganarán la liga igual jejeje y yo que se que va a hacer le mandará allí a a Puigdemont allí para que se arcarde de París para reemplazar a la Hidalgo alguna venganza si tendrá la puerta venga adiós la te va a vengar del PSG te va a vengar que no tiene un duro que no tiene un pa... no hay que hacer el payaso Joan Joan coño Joan Usted ficha siempre a tu dios señor Pérez Florentino Pérez a ver hacer favor de suscribiros de darle al like al subscribe cojones que me están viendo menos que al hombre invisible escondido que tengo menos seguidores que el canal fitness de Falete ayudarme por favor gracias 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 gracias